¿Quién es? ¿A quién debes que encuentre? Comproverso. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Corre, niño! ¡Orcas! ¡No! 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 ¡No te acerques a mí, hijo! ¿Qué? ¿Por qué no se muere? El padre de todos tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡No quieres ser así! ¡No! 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 ¡No!